Luis, cuéntenos, antes de la llegada de la empresa a esta zona, ¿cómo era la vida aquí? ¿Cómo vivíamos moradores? Antes que llegue el desalojo de la compañía Sachino, aquí el pueblo, las tres parroquias, San Miguel de Conché, Pananza, Limón, era una tranquilidad donde todos trabajaban y hacían sus negocios de quesillo, leche, y ahora con lo que ya el jueves, el 11 de agosto, inició este desalojo, cuando la gente ya comenzaron a huirse, salir de las casas. Hubo muchas movilizaciones de los compañeros mestizos que creían que nosotros, el pueblo shuar, íbamos a expulsar a ellos y no era así, porque yo hablo a todos, shuar y mestizos, tenemos que unirnos y defender un territorio que nos corresponde al pueblo. Frente a eso, ahorita, este problema que está causando al pueblo y algunos compañeros mestizos están ya entrevistando, exagerando hasta mintiendo, que aquí en el shuar son unos contados que están haciendo las cosas, son los que dicen que no les gusta la tranquilidad, pero no es así. Yo desmiento eso, porque aquí el pueblo shuar queremos vivir tranquilidad y la educación en todos los trabajos que el pueblo shuar y mestizos que estamos trabajando aquí, compartir y vivir siempre la tranquilidad sin problemas. Pero ahora, Rafael Correa, el gobierno hace esos órdenes, ahora estamos encontrando una tranquilidad y todos los compañeros mestizos, hay algunos que se han retirado de sus casas y dicen que nosotros somos los que estamos mandando fuera a ellos. Es al contrario. Con la presencia de la empresa, ¿qué tipo de relaciones tenían ustedes con ellos? Y antes que empiece a talar lo que ahora es el campamento en Nanking, ¿cómo eran las situaciones? Yo, mi persona, con lo que estoy 10 años en Nanking viviendo como síndico, yo no he tenido ninguna relación con las compañías, compañías chinas y exas, ninguna relación. El único año que pasó, el año que pasó, en diciembre, vinieron todos los ministros del estado a negociar con mi persona, pero no les he acertado porque este territorio, la riqueza que existe en Morón de Santiago, no es de Luis Tibira, es de un pueblo organizado. Y el territorio que estamos diciendo, que es el rescate ancestral colectivo, no es tampoco de Luis Tibira, sino que es de un pueblo, donde el pueblo unido está defendiendo su territorio, su casa, su madre. Entonces, por eso yo no he permitido ningún diálogo con ellos. ¿Qué ofertas han tenido de la empresa, de las autoridades, del gobernador, de los ministros? ¿Han tenido alguna oferta de la parte de ellos, de la empresa? Ellos a mí, lo que me han venido siempre, la oferta, nunca me pusieron precio, sino que solo lo que me han dicho, te vamos a reubicar, que tu gente vamos a reubicar, le vamos a dar todo lo que uno necesita. Rafael Correa va a mantenernos y a mi persona, Rafael Correa va a proteger. De esa manera venían todos los ministros o las autoridades provinciales del estado. De esa manera me venían a comprometer, pero yo no les acepté eso, porque yo no soy una persona, ni una autoridad, un líder de un pueblo. Apenas yo soy un síndico a donde me encargaron las comunidades de no minería a gran escala, de transnacional. ¿Fueron consultados para que la empresa llegue en este territorio? En este territorio, en el año 1995, creo, llegaron a esta compañía, en ese tiempo, en GEMSA, y ahora es EXSA. Entonces, ahí, todos los tres parroquias no fueron consultados, y hasta ahora no han sido consultados. Sino la consulta de ellos que dicen, han cogido personas ajenas que andan en calle o en ciudad, le preguntan de dónde es, de tal comunidad, de tal parroquia, de tal familia, y así dijeron que esto ya está consultado. Y es total, falso este, total mentira, que tratan todos los ingenieros técnicos de las compañías, han venido mintiendo, engallando, y dividiendo al pueblo. Y ahora, a los compañeros mestizos, lo que tratan es, hacen un proyecto de 20 pollos, de 500 alevines, con eso les tienen conquistando y utilizando, y dividiendo a los compañeros mestizos, igual al pueblo shuar. ¿Cuáles son los principales problemas que se están dando en este momento? ¿Cuáles son las comunidades o las personas más afectadas? ¿Hay persecución a los líderes? Aquí, ahorita, el problema más grande que están recibiendo las comunidades es la Asociación Churubia, donde está asentado con seis centros. Entonces, todo eso está ahorita sufriendo este problema que está causando. Y de los líderes, que está hablando a mi persona, es el primero que ha sido, que organizo, que organizo y he organizado estos golpes. Y no es así, yo no he organizado, sino, nosotros estamos defendiendo nuestro territorio y nuestro pueblo presente y futuro. Porque esta tierra, a nosotros ha donado, es un Dios, un ser, Dios. Entonces, esto no nos donó el Estado. Nosotros hemos venido miles de años aquí viviendo. Entonces, hemos dicho en Nankins, hemos rescatado, de acuerdo al artículo 57, donde dice rescate ancestral colectivo. Eso hemos hecho. Entonces, no, ve de eso, a nosotros nos tratan, somos invasores. Cuando no debe decir a las compañías transnacionales que ellos son los invasores, no nosotros. Entonces, eso yo les digo que nosotros esto no lo vamos a permitir. Porque esta es nuestra casa y nuestra madre, este territorio, y no lo vamos a aceptar. Aunque Rafael Correa diga, no le vamos a permitir. Hasta la última consecuencia hemos dicho, vamos a mantenernos firmes sin paso atrás. ¿Cuáles han sido los principales problemas de la presencia minera, la presencia militar y todo? Ahorita, con esta presencia minera, nos trae un problema bien grande que nos tiene dividiendo shuar y mestizos. Y dentro de eso, entre nosotros el shuar, también está dividido el que apoya a la compañía, que va a hacer un buen desarrollo, van a tener su fuente de trabajo, y es mentira. Porque nosotros tenemos un ejemplo en Tundemi. ¿Qué está sucediendo ahora? Allá todos los chinos, y ahora aquí mandan a nuestra gente, hacernos dividir, hacernos pelear. Ahora nosotros no estamos para echarnos tiros entre ecuatorianos. Los militares son ecuatorianos. Pero, ¿qué culpa tenemos? Nosotros estamos defendiéndonos que el Rafael Correa, mandando estos órdenes. Y el gobernador, mandando estos órdenes. Por eso eso no lo vamos a permitir tampoco, porque este problema nos está trayendo los transnacionales. Y el mismo, el Estado que dice el Rafael Correa, nos traen este problema de vivir peleando entre nosotros, divididos entre nosotros. Y ahora lo están demandando los mismos compañeros mestizos que se han retirado los que fueron, que apoyaban a las compañías transnacionales. Frente a todas estas acciones, enfrentamientos, ejércitos, Polo Schuar, policía contra Polo Schuar, ha habido heridos, muertos. ¿Cuántos compañeros Schuar han estado heridos ahí de gravedad? Nuestros compañeros ahorita, en estos quince días que estamos enfrentando los problemas y con los militares y policías, hay solo dos heridos. No ha habido más de nosotros. Las heridas que tienen, que son graves, leves. Uno es grave, el otro también está maltratado de todo el mano. Entonces, están ahorita con remedios caseras. ¿De qué manera han atacado el ejército y la policía? ¿Con qué materiales, armamentos han utilizado ellos para atacar? Ellos, el armamento de lo que están utilizando es la bomba agrimógena y este fusil, y está el carro, el lindado que le dicen, todo eso están ocupando. Y el avión, avión de combates que está cada vez, y cada día que sale, en todas las comunidades están dándose vueltas y haciendo asustar a todos los niños que están en la escuela, no dejan trabajar a los profesores. Todo eso está sufriendo ahora las comunidades, en las seis comunidades aquí en esta asociación churubia. No solo la comunidad Schuar, pero ahora las parroquias. Los tres parroquias, Pananza, San Miguel y San Carlos. Ahora, los demandados de los compañeros de Parroquia Pananza son 15 personas que están demandados. Y ellos no tienen ni motivo para que sean demandados, porque ellos están en sus casas, en su territorio, trabajando tranquilos. De igual manera, en este lado, en San Carlos, igual en San Miguel de Conchaya. Entonces, ese problema nos traen los transnacionales, los chinos y la compañía EXO. Ellos nos traen todo este problema. Y eso ha sucedido hoy, en estos días. Los más graves, son tres días que se hizo enfrentamiento grave contra los militares y policías del Estado. Y ellos ocupan todas las armas que han ocupado, como hacer una guerra Perú-Ecuador. Pero ahora dicen que Perú-Ecuador es paz. Pero, ¿por qué Rafael Correa manda, o el Estado manda, hacer pelear entre civiles? Y con esas armas que... nosotros no estamos armados aquí. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos una escopeta de caucho. Y eso no nos sirve para nosotros. Y eso es para hacer caza y pesca. Porque así vive el pueblo Shuar, sobrevivido todo el tiempo en su territorio. Es decir, ustedes, desde que se tomaron el campamento y fueron expulsados por la... Fueron expulsados por el ejército, se han sentido amenazados por el gobierno y todo lo que el gobierno hace, las acusaciones en contra del pueblo Shuar. Ahorita no solo amenazados, es decir, ahorita nos están matando el Estado. Entonces eso estamos sufriendo todo el pueblo, toda la federación, todas las organizaciones indígenas a nivel nacional. Esto está al mundo, la noticia. Porque esto no es nuestro problema. Es del mundo, del país, que toda Sierra, Costa, Oriente, está concesionado por las compañías chinas y EXA. Eso ya ha dado Rafael Correa orden que nos acabara. Y tiene ese orden porque el mismo coronel informa que ya hemos tenido orden para matar. Y eso está haciendo ahora. Ayer hicieron eso, actuaron. ¿Cuál es la principal demanda o qué es lo que ustedes piden al gobierno nacional y al Estado ecuatoriano frente a este problema? Yo como síndico y como pueblo que represento como un líder, nosotros hacemos una llamada a nivel nacional e internacional que estas… Yo enérgicamente demando a Rafael Correa las actuaciones del presidente. Porque así el país no busca el desarrollo. De lo que él habla, que es desarrollo fuente de trabajo, que ha acabado 80% de la pobreza del campo. Eso no acabó, sino sigue siendo más pobre a la Amazonía. Solo en ciudad, en Quito o Guayaquil, tal vez ellos están desarrollando. ¿Ustedes consideran que el ejército y la empresa EXA China tienen que retirarse de los territorios Xual? Nosotros pedimos enérgicamente, la compañía china EXA tiene que retirarse en territorio del pueblo Xual. En Morón, Santiago. En la provincia de Morón, Santiago. Tiene que retirarse. Y eso, si no retiran nosotros, lo vamos a mantener hasta la última consecuencia. Lo que venga o lo que haga, diga lo que diga Rafael Correa, nosotros estamos al frente. Esto no se va… No vamos a aflojar porque este es nuestro territorio y nuestra casa. Eso no lo vamos a permitir, la posición de Rafael Correa. Este tiene que tomarse. Toda la responsabilidad que se tome es Rafael Correa. ¿Qué mensaje daría usted a la ciudadanía ecuatoriana o qué llamado haría a las autoridades o a los organismos internacionales o al mundo? Lo que yo, como síndico y líder, llamo al país y al mundo que intervengan en estos problemas. Porque ya no es, ya no hay en este año que los estados deben utilizar exterminio a los pueblos indígenas. Por eso hago llamada que ellos vengan, intervengan y sean responsables de estos problemas, es Rafael Correa. Y hagan cumplirlo de acuerdo a la ley que dicen ellos, vías legales. Y hasta ahora han dicho que sí están cumpliendo, pero hasta aquí han venido violando todas las leyes indígenas internacionales. Toda la Constitución que dice ha violado el Estado. Gracias. Gracias por las palabras que recibieron. Y gracias también, buenos días. Gracias. Gracias.